Bueno la gente estamos acá en un nuevo video en el servidor de FiercePP Tiene IP Premium como no Premium en la descripción chavales Bueno gente en este video la verdad el título es porque me quebré la mano jugando al fútbol Más adelante lo voy a explicar en el video chavales como fue que me quebré Entonces por suerte puedo mover los dedos gente porque fue en la muñeca y los dedos los puedo mover Y bueno gente entonces mostré como puedo jugar a HSF acá la verdad es doloroso Cuando me tengo que potear llego al 8 y al 9 y con dolor Pero bueno gente hice un re esfuerzo para poder grabarles este video para ustedes ahí Y que tengan ahí el video chavales para que no se pierda el horario Así que me apoyarían un montón dando un like y su comentario gente Que la verdad me esforcé de banda para hacer este video literalmente Y bueno chavales como volvieron los videos de FiercePP Espero que los apoyen tanto como los otros Así que bueno los dejo con la intro Adiós Bueno gente mientras voy a cambiar acá a Miguelito Les voy a contar la historia de como fue que me quede Al final me fracture gente tengo todo un yeso como vieron ahí en la introducción O sea como van a ver ahora les voy a dejar el video acá Chavales estoy grabando ahí con el celular Así tengo todo el brazo literal todo enyesado Y bueno la forma que juego es pongo eso ahí para que no se manche nada Y poder jugar así como pueden ver ahí Pero la verdad es bastante incómodo así que bueno es lo que tengo Bueno gente eso pasó porque fui a jugar a la pelota con mis amigos literal Nos alquilamos una cancha ahí de 8 y yo estaba atajando justo Y me dice uno cambiame que estoy medio cansado Falta poco para que termine yo estaba fresco y fui al área gente Entonces voy al área me la pasan le pego en la que le pegué Me resbalé me caí y me hice bosta gente literal Tengo para 45 días de recuperación como mínimo Me repasé así que bueno chavales esa básicamente es la historia Así que ahora los traigo cuando campeé a este chaval Bueno gente acá me acabo de meter a la base del chavalito No puede cerrar las puertas si ahí las cerró No me va a empezar a trapear pero igual es entendible Porque el chavalito está a un solo de TR No lo reperdí No puede ser Ahí está perfecto me parece bastante bien No me recago Listo me metí con él acá en esta pequeña área Me sirve un montón que estar acá con él Oportunidad muchísimas gracias Miguelito brother Miguelito Miguelito tiene unas ganas de tapar Unas ganas de taparse Ahí está Ahí está gente estoy con Miguelito Estoy con Miguelito no me la conté Miguelito Ahí está Gente me le puede meter acá creo que estoy mejor No tiene Gente me puse un hackit Me puse un hackit Perfecto No no puede ser no tengo ni fire resi Gente no tengo ni fire resi No tengo ni fire resi gente no puede ser No 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 me regalé me puse el monieti johnson Gente Gente acá lo tengo Acá lo tengo Acá lo tengo Acá lo tengo Perfecto perfecto Por favor por favor Me tiene que salir Me tiene que salir Una contra Miguelito Una contra Miguelito Con la mano quebradita johnson La mano quebradita johnson Encima me tengo que andar poteando speed Gente no puede ser No puede ser No puede ser No no Miguelito Miguelito Tené cuidado Tené bastante cuidado brother Brother vas a pasarla mal Miguel 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 Cuidado No me recago Gente acá está Miguel Acá está Miguel Acá está Miguel Lo tengo Miguel Lo tengo Miguel Perfecto 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 Potear porque si no voy a terminar La raping son Karen Y la verdad Que no me gustaría morirme Así gente No me gustaría Oh pero no 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 Con una sola mano Estoy jugando al chaval Y no me puede confiar No me puede confiar Gente A ver gente Acá Me subí con él Me subí con él Dale dale Juegatela 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 pa Juegatela Te la bancás Te la bancás Te la bancás No Ay se poteó re contra mal A la trap No what the fuck Esta gente Se dio vuelta Y lo voy a intentar tirar A esa trap A esa trap Lo voy a intentar tirar No Dios mío Por suerte La mano que se me quebró Fue La del Acá se dio vuelta Espero No morirme de verdad Ven como Ahí me cuesta Tocar las letras Porque por suerte Fue la de La del click No la del La del mouse No what the fuck Abrime Abrime Listo me metí gente Me metí con él Me metí con él No me caí a la trap No Gente son dos encima La fight Son dos encima La fight No esto va a terminar Bastante mal Va a terminar Bastante mal Esto gente Eh si La mejor perla de todas Que bueno que soy Que bueno que soy Que bueno que soy Gente Que bueno que soy Si Ponteate Ponteate Broder Broder Te vas a tener que pontear Cuidado 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 Tenía bastante cuidado Diría yo Tenía bastante cuidado ¿Cómo puedo perlear? Ah no Porque yo voy a usar No puede ser Gente Gente Estoy acá con ellos Estoy acá con ellos Estoy acá con ellos Me parece Perfecto 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 Te rompiste las piernas Te moriste Te moriste Si Les dije gente Que se iba a olvidar El chaval De eso Les dije Que se iba a olvidar De eso What the fuck Tiene el secoma acá No Este es el diamond Este es el diamond Este es el diamond Le quiero sacar No Se puso Se comió el noceti Se comió el noceti Gente Yo también voy a comer noceti Broder Broder Yo también ¿Qué pasa? ¿Tenemos miedo? ¿Tenemos miedo? Tenemos miedo Bastante Bastante ¿No? Gente Soy buenísimo Soy buenísimo Uno por uno Uno por uno Le saqué el cajito Encima Encima le saqué el cajito Le saqué el cajito Y no se dio cuenta Si Ahí si se dio cuenta Gente Ahora va a venir el otro Seguramente A sacarlo Va a venir el otro No creo que se la juegue este Porque acá En Fierce Son medios jabones Los chavalitos Se comió malzonita Creo que Ahí está No, no puede ser Bueno Bueno Me sirve Me sirve Me sirve bastante Me sirve bastante Me sirve bastante Me sirve bastante No What the fuck ¿Qué pasó ahí? What the fuck No Si se había caído Hey bro Hey 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 ¿Tienes un set? Bro Tengo mi mano Tengo mi mano Tengo que En un Saucer Match Por favor ¿Puedo Tengo mi Stuff? No No Puedes Puedes Tengo que Jopset No Ok Es fine Dejame Tengo Unes Partner Items Porque Necesito Record Por favor All right drop everything you got for my teammates you retard to dance Ay no me la conté, no quiero dropear No, pero me cuesta muchísimo potearme gente, me cuesta un montonazo Un montonazo literal No, me recaí Ahí está, estamos, estamos, estamos con el chavalito, estamos, estamos, estamos Se le está laggeando todo, se le está laggeando todo Por favor, por favor, tengo que tener suerte alguna vez Tengo que tener suerte gente, tengo que tener un poquito de suerte, un poquito de... Creo que tiene... No me trapiees, Negrazo Negrazo, no me quieras trapear No me quieras trapear Negrazo, tenés pociones bebibles, ¿qué te pasa, Negrazo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, brother? ¿Qué pasa? ¿Qué maldita mente está pasando? ¿Por qué usás pociones bebibles, WTF? Ahí está, ahí está, perfecto Acá me parece bastante bien el PvP ¿Por qué se toma esas pociones? ¿Qué maldita mente le pasa? ¿Qué es lo que le está pasando? No, 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 WTF Ahí está, me poteé Estamos a 10 corazones con un hit extra, con un hit extra estamos Estamos a 10 corazones con un hit extra, perfecto, perfecto Encima tiene un portalcito del Nether, el chavalito que me puedo escapar en cualquier momento de por acá No te vas a tapar, brother, no te vas a tapar A ver, a ver, perfecto, perfecto Me parece bastante bien, bastante bien No lo voy a dejar cerrar No sé qué es lo que quiere hacer conmigo este chaval Tengo una mano quebrada, brother Brother, una mano quebrada tengo ¿Qué es lo que querés hacer? No entiendo No entiendo qué es lo que maldita mente querés hacer Lo que menos se imagina Es que yo tengo la ninja star Es lo que menos se imaginaba el chavalito Lo que menos se imaginaba Perfecto, me parece bastante bien haber usado la ninja star en este preciso momento Donde el chaval me quiso venir a taguear con... No, 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 no Me está doliendo mucho la mano Ven, no me puedo... No, ¿qué le pasa? ¿Pero qué es el mejor de su...? Es el mejor de su casa el chavalito este No, no, no lo vas a terminar de tapar No, se hizo una banda de pociones Encima es malardo Me dice 1v1, no, lo tapó todo el portal Qué paja Me dice 1v1, gente Y se gasta, se pone todo Qué asco de chaval, gente Qué asco de persona Qué asco de persona Sí, sí, me metí, me metí, me metí Perfecto, me parece... Bastantemente perfecto Bastantemente perfecto Me volvió a meter Me volvió a meter Ah, y sigue teniendo pociones No puede ser ¿Cuántas pociones vas a tener, compa? Compa, ¿cuántas pociones vas a tener? Es el pendejo con más horto del mundo Sí, no tengo poti Me tira 2 pociones tengo 2 pociones, gente 2 pociones Y el chaval no se para de potir No tengo poti La rara tiraba La rara tiraba La rara tiraba La rara esa No tengo poti tiraba Qué pendejo hijo de puta Qué pendejo Qué pendejo Esa rara La rara Así no tengo pociones Ah, bueno gente Así es la gente rata Literal Dicen Ni con una mano quebrada Me puedo ganar Así que No sé Perdió todo el respeto El pendejo ese La verdad Nefasto Bueno gente, espero que les haya gustado Ahí el video Si les gustó no se olviden de dejar su like Y su comentario Que me ayudó muchísimo Tengo 130 likes ahí Para que haga un 2.0 Con la mano rota Para que vean cómo se pepea de verdad Y bueno chavales Más nada que decirles Espero que les haya gustado Los dejo con la otro Adiós No No